Bueno, ustedes saben que el general Flynn fue un general que estuvo trabajando muy de la mano con Donald Trump y ha sido uno de sus más aférrimos defensores dentro de todo lo que tiene que ver con el estado profundo y dentro del tema demócrata en los Estados Unidos. Resulta que Flynn sacó un video en el que habla acerca del estado profundo y cómo precisamente Donald Trump ha sido una piedra en el zapato para el avance del comunismo y del socialismo en los Estados Unidos. El general Michael Flynn fue ex asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos y habló en un discurso durante un evento en Reawake American Tour en California en julio, precisamente en este mes del 2021. Entre otras cosas que mencionó, dijo que sabe mucho sobre el plan del estado profundo y advierte que nuestros hijos están creciendo en un lugar distinto al que él conoce y da gracias a Dios porque Donald Trump se interpuso en el camino de estos planes. Imagínense esta locura, un hombre que ha estado dentro del gobierno de los Estados Unidos hablando de lo que es el estado profundo y hasta dónde pueden llegar. Vamos a ver... Dice que no sabe exactamente si está creciendo o en el lugar que está creciendo, no reconoce el lugar que está creciendo refiriéndose a cómo han cambiado las cosas desde que está este presidente. Dice que algunas cosas de que se hablan hoy, especialmente en nuestro gobierno... Es por eso que tenemos que luchar como Flynn, o sea, como él, porque tienen miedo de él, precisamente. Y él ha sido una de las personas que más duro le ha dado al estado profundo y lo nombra como tal, como estado profundo. En todas las conferencias que ha dado, en todos los lugares donde se ha presentado, los da muy duro y pues obviamente tienen miedo de él. Ese es el general Flynn, vamos a adelantar a este tipo. Dice que él sabe cómo funciona el gobierno. Sabe cómo funciona el estado. Sabe mucho sobre el estado profundo, lo enorme y lo burócrata que es. ¿Sabe cómo funciona las diferentes agencias, las actividades del gobierno? Porque él estuvo ahí. Por eso le pasó lo que le pasó. Ustedes saben lo que le pasó al general Flynn. Lo que me sucedió es una extensión de lo que le está sucediendo al país completo hoy día. Silenciado, calumniado, sacado del gobierno, en fin. Así tienen a los norteamericanos, silenciados, callados, acobardados, en fin. Dice que ya no le preocupan los demócratas. Imagínense esta locura. Que él ya, con los demócratas, no tiene rollo. Es más, que es la última vez que los llama como demócratas porque no son demócratas. No le preocupan porque sabe cuál es el plan de ellos. Sabe exactamente cuál es el plan de ellos. Y aquí es donde habla de Donald Trump. Y dice que todo lo que hizo Donald Trump fue metérseles en el camino. Trump se interpuso en su camino. Gracias a Dios que lo hizo. Porque lo que ha hecho es despertar al... Esto es lo que habla el general Flynn de los demócratas y el Estado Profundo. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá. Chao.